El no trabajar necesariamente con el a fuerzas quiero estas marcas, sino hacer que tu propio trabajo hable de tal manera como si ya trabajaras con estas marcas. Yo creo que es clave entender que uno debe de, como agencia, elevar la conversación acerca de preocuparse cómo das valor a tu cliente, cómo estás desde la empatía, desde el reconocimiento de las necesidades que tiene tu cliente, ofrecer siempre más de lo que espera y ofrecer esa calidad de primer mundo. Al final del día, yo siempre digo, no es business to business, business to consumer, no es human to human. Alrededor de cada empresa hay personas. Una verdulería de Montemorelos, que empezó hace como 15 años, contrató sus inicios a un trabajador que era el más fiel de todos. Entonces, al crecer, después de 10 años de trabajo, resultó que les fue muy bien y decidieron poner otra sucursal a unas 20 cuadras de donde estaban. El trabajador fiel, que había trabajado con su patrón durante tantos años, esperaba que fuera él quien lo pusiera de encargado de la nueva sucursal. Pero resultó que no. El dueño decidió poner a un nuevo trabajador que tenía apenas poco de, menos de dos años, como gerente de aquella sucursal. Entonces, pues él se sintió mal por la situación, así que decidió encarar a su jefe y le dijo, oiga, pues qué es lo que pasó. Mire, yo he trabajado para usted más de 10 años y cómo resulta que va a poner a él a que sea el encargado de aquella tienda que yo merezco, ¿no? Entonces, le dijo, el dueño se le quedó viendo y le dijo, te voy a explicar, pero antes hazme un favor. Dice, necesito, voy a comprar 10 toneladas de naranja, ve con el proveedor que está aquí a unos pocos kilómetros y me dices cuánto tiene la tonelada, ¿no? Entonces, mañana me traes la información. Ok, muy bien. Entonces, él fue y consiguió la información y regresó y llamó y le dijo, bueno, aquí está. La tonelada la tienen en 10 mil pesos. Bueno, las 10 toneladas en 10 mil y lo traen aquí, ¿no? Entonces, él le dijo, ok, está muy bien. Entonces, en eso llamó a la otra persona que había contratado para que fuera el gerente de la otra sucursal y le dijo, oye, hiciste lo que te pedí, sí. ¿Cuánto cuesta la tonelada? Está en 10 mil pesos, las 10 toneladas en naranja. Ah, muy bien, pero fíjese que también fui a otro que está un poquito más lejos, pero que tiene la tonelada en 8 mil pesos, las 10 toneladas. Entonces, él dice, ah, pero fíjese, también fui con otro proveedor que, aunque está un poquito más lejos, nos incluye el flete. Tiene la tonelada en 9 mil 500, pero la naranja es de mayor calidad. Entonces, ahí usted decidirá con cuál nos quedamos. El dueño volteó a ver al empleado de 10 años y le dijo, ¿ahora puedes entender? La moraleja de todo esto es siempre hacer más de lo que se nos solicita, hacer más de lo que nos pida. Bueno, el día de hoy tenemos a David Gutiérrez, un emprendedor de branding digital. Nos va a explicar un poquito qué es el branding, cómo lo está haciendo. Él ha tenido clientes de gran envergadura como Nike, Nova Sport, HGV. Es realmente una verdadera eminencia en lo que hablamos de un branding digital. Quédense con nosotros. Esto es Empiria, podcast para emprendedores. David Gutiérrez es egresado de la Universidad de Montemorelos de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Es cofundador de la empresa NET MX, que se encuentra ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León. NET es una agencia de branding digital especializada en transmitir experiencias al consumidor virtual. Han tenido clientes de gran envergadura como Nike, HGV y Nova Sport, entre otros. El día de hoy nos hablará sobre su experiencia como emprendedor y de cómo conseguir clientes de este nivel. ¿Qué tal, David? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti por la invitación. Fui aquí a tus órdenes y listísimos para platicar un ratito. Qué bueno, me da mucho gusto. David, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? Oye, pues mira, soy David Gutiérrez, como bien mencionabas. Soy hermano de Daniel y Samuel, hijo de Arturo, Margarita, papá de Alex y Joana y esposo de Yuri. Toda la genealogía no parecía. Ok, bien. Parecía los primeros libros de la Biblia. Mucha de nuestra audiencia a lo mejor no le suenan sus nombres, pero la verdad es que todos son personajes grandes que conocemos aquí en la Universidad de Montemorelos, profesores y maestros que han estado aquí trabajando durante muchos años que son conocidos de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, fíjate, la verdad nosotros somos originarios de Veracruz, pero por ahí del 94 migramos, digo, y gracias a la gran idea de nuestros padres de pues ir un paso enfrente, ¿no? Tratar de ver un horizonte diferente al que teníamos en el sur y apostaron totalmente por nuestra educación, lo cual estamos súper agradecidos y fue un cambio radical en nuestras vidas. En el 94 nos mudamos, yo entré en la preparatoria y posteriormente ingresé a la ingeniería en sistemas, que es lo mismo que hemos estudiado a los tres hermanos. Entonces, eso que te comento pues fue, yo soy la generación de ingeniería en sistemas del 95 al 2000. Hablábamos ahorita que son la generación que creció en el último año del milenio, ¿no? Sí, sí, hombre, una, una, digo, a mí me, tengo la, la, tuve la oportunidad, el privilegio de haber vivido muchas cosas, ¿no? ¿Te acuerdas aquel virus del milenio, no? Aquella como que pandemia en su momento, ¿no? De decir, oye, ¿qué va a pasar con las computadoras? Estaban programadas nada más para vivir, para tener un ciclo de vida hasta cierto tiempo, el otro dígito que iba a aparecer. Este, toda esa migración de conocer poquito de computadora, un boom en mucho tiempo y que realmente ha marcado mi vida y por eso fue algo que estudié y que pues me apasiona. Yo creo que si te pudiera compartir algo de mí, de mis pasiones o de esas búsquedas que tengo, pues definitivamente todo lo que tiene que ver con diseño, con sistemas, con el ambiente digital, la música tal vez un poco ya hay de hobby, pero lo que hago en el día a día definitivamente tiene que ver con cómo se generan o cómo aprovechar las experiencias digitales, en los medios digitales, ¿no? Como algún proyecto, algún cliente que tiene una necesidad de comunicación en medios digitales, podemos ayudarlos a llegar de una manera contundente, relevante a las audiencias a las cuales propone llegar su servicio, producto, comunicación o campañas, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a entrar un poquito ya en materia. Tú eres fundador de la empresa net.mx, con doble T. ¿Qué hace o qué es net.mx? Sí, pues fíjate que la agencia la iniciamos, mi hermano y yo, yo soy cofundador junto con mi carnal. Yo mucho tiempo estuve trabajando en una agencia de diseño, no solamente digital, sino impresos también, una agencia donde la cual aprendí muchísimo, fueron más de 10 años que estuve trabajando ahí, tuve el gran privilegio de viajar a diferentes partes del mundo realmente, rediseñando periódicos, rediseñando, viendo cómo esos sitios web en donde existía a lo mejor un periódico en impresos, ver cómo transportar esa experiencia en digital. Entonces, tuve ese privilegio de aprender de grandes personas en su momento y posterior a ello, unos años después fundamos, mi hermano y yo, esta agencia de diseño digital. Nos consideramos una agencia que ofrece un servicio donde cualquier cliente o proyecto, iniciando desde el descubrimiento del propósito y la misión que tiene en el centro, preocupados siempre por el sueño que hay detrás de los fundadores, tratar de llevar a una comunicación relevante y conectar a las audiencias que están del otro lado de ese posible proyecto. O sea, hacer el click con el consumidor, ¿no? Sí, sí, definitivo, ¿no? Yo creo que ahorita las marcas, la calidad ya es un commodity, se menciona, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a comprar, de hecho tenemos un proyecto que no pudiera decir mucho, pero tiene que ver con cajetillas de cerillos, ¿no? Hablábamos, es reciente, lo traigo muy fresco, ¿no? Porque cuando tú piensas en un cerillo, no piensas muchas veces en la marca, ¿no? Y hay muchos productos de esa naturaleza, ¿no? Donde la calidad ya está por sentado, ¿no? Ya muchas veces cuando uno inicia un proyecto, y más en estos tiempos donde hay muchísimos productos, muchísimos emprendimientos, ya la persona del otro lado espera una cierta calidad y lo están dando, ¿no? Y aún así, empresas donde traen los elementos, los productos de China o de otro lado, la competencia está en otro lado, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas de hacer click, está súper comprobado que las personas… Estaba yo viendo un estudio la otra vez, casi el 95% de las personas adquieren los productos con los cuales convergen y resuenan alrededor de los valores que tiene de la persona hacia las empresas que están detrás. Es decir, no solamente se trata ya de la calidad, se trata del dinero, incluso hay muchos productos que cuestan más caro, ¿no? Y aún así nosotros nos gusta obtenerlo. Entonces, va más allá solamente de lo que uno obtiene, sino con lo que realmente, como mencionas, haces un click. Entonces, ustedes se encargan de hacer que las empresas puedan trasladar ese valor agregado que tengan por medio digital. Es correcto, es correcto. Nosotros somos totalmente digitales. De hecho, una experiencia grata que tuvimos en Montemorelos, nosotros los tres hermanos estuvimos en una empresa escuela que se llamaba Logos en su momento, por ahí que te comento de, no sé, el 95, por ahí 96. Y ahí fueron nuestros primeros pininos en hacer páginas web, en donde existía Netscape. O sea, todo un aprendizaje muy padre en Montemorelos, al cual le debemos muchísimo, porque estuvimos, mientras estábamos estudiando, estábamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ese aprendizaje, esa escuela que tuvimos de aprender de lo digital y también aprender de la mano de esa curva, de cómo iba creciendo el medio digital, nos ayudó muchísimo para lo que nosotros hacemos ahorita. Entonces, de cierta manera, si algo te puedo compartir acerca también de mí es, me encuentro siempre en esa convergencia, entre la parte tecnológica, en la cual lo he aprendido de escuela, pero también mis intereses de diseño. Entonces, cuando una empresa viene con nosotros, dentro de una gama de servicios que ofrecemos, está en esa convergencia, donde, oye, necesito comunicar esto, necesito proyectar mi proyecto de esta manera, oye, ¿cómo lo hago en digital, no? ¿Cómo llego? ¿Cómo me van a encontrar, no? ¿Qué imagen debo yo de dar en digital? A veces se comete el error de querer pasar todo lo que ya existe en un formato exactamente igual a un formato digital, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita, es un problema para los maestros, por ejemplo, tratar de trasladar sus clases que ya daban de manera presencial a una manera virtual, ¿no? Eso es algo totalmente diferente, no puedes tener un alumno sentado tres horas viéndote mientras tú das una clase, ¿no? No es, no es, no puedes hacerlo tal cual. Entonces, hay que buscar herramientas para trasladar todo eso que se daba en un aula en manera física, trabajando en equipo, haciendo esto, para trasladar todo ese conocimiento a una manera virtual, ¿no? Que es justamente lo que hay que hacer, ¿no? Sí, fíjate que hace poco grabamos un podcast con una persona que nosotros admiramos mucho, con la cual trabajamos en esta agencia que te comento, donde estuvimos varios años. Y ahí es una persona que se llama Sabina y su gran área de estudio y de profesión es el rediseño de revistas, ¿no? Entonces, nosotros le hacíamos precisamente esa pregunta de que, oye, ¿cómo siempre hay como a veces una lucha, lo que mencionabas de tratar de trasladar, por ejemplo, en su momento era, oye, lo que tenías en la revista, ponlo todo en digital, ¿no? O lo que, tal cual el diseño, pues se hereda todo hacia el ambiente digital. Entonces, nosotros le hacíamos esa pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que una parte de la conclusión a la que llegamos es, oye, es súper importante el contexto de uso. Es parte incluso de lo que yo me he estado desarrollando mucho de la experiencia de usuario. Es decir, oye, cada proyecto uno debe de tomar muy, muy en cuenta la situación en la que está la persona de aquel lado, cómo está usando la computadora, en qué horarios la está usando, con qué otros dispositivos la va a usar. Entonces, hay muchísimas situaciones que uno debe de considerar para tener un proyecto exitoso, como un ejemplo de ellos es el iPad. El iPad, si un éxito tuvo ese artefacto, es que la, si recuerdas cuando salió, había esa duda de que, oye, va a haber gente que realmente va a usar el iPad, oye, es como un teléfono grandote, pero no es una computadora, ¿no? Entonces, algo que revolucionó y por lo cual fue criticado mucho Steve Jobs, es que él decía, miren, algo que va a ser clave para que las personas puedan adquirir y sentirse muy bien al utilizar un iPad, va a ser la forma en que se va a usar. Y uno, si no te ha tocado tener un iPad, algo que es indispensable cuando lo estás usando es en tu cama o en tu sofá, acostado y leyendo de alguna manera muy fácil, ¿no? Porque el peso, la forma en que uno la utiliza, la agarra, es súper importante, diferente de una computadora, ¿no? Que hasta se calienta. Es pesada, se calienta, incluso uno no puede teclear bien, no está hecha para... El teléfono es muy pequeño. Es muy pequeño, exactamente. Entonces, el iPad llegó a cumplir un espectro entre cerrar ese gap entre los celulares, esa gama de dispositivos y las computadoras. Entonces, el contexto de uso para determinar cómo uno tropicaliza el utilizar un proyecto o una comunicación es súper importante y muchísimo cuando estamos hablando de digital. Ok, excelente. Todo esto, pues, es una parte de cierta manera muy técnica. A veces, entender todos esos conceptos nuevos, ¿no? Es algo difícil y complicado cuando no tenemos a veces conocimiento suficiente, ¿no? Para poder traducir todo esto. Me gustaría, David, que nos contaras un poquito de cómo comenzaste. Comentaste que trabajaste 10 años para una agencia. O sea, tú graduaste en el 2000 y después inmediatamente comenzaste a trabajar. ¿O cómo fue que tú comenzaste para llegar hasta este punto a hacer NetMx? Sí, fíjate. Yo luego, luego en el 2000 recuerdo como ese verano al terminar la universidad, lo primero que intenté hacer fue estudiar una maestría, maestría de comercio electrónico, se llamaba, y entré al Tecnológico de Monterrey de trabajo, pero no duré mucho, realmente la paga no era muy buena y estaba complicado, no había mucho crecimiento, aunque la maestría estaba interesante, también daba un poquito de qué decía respecto al conocimiento que se estaba generando o que tú podías obtener prácticamente. Exactamente, después de graduar. Sí, sí, fíjate, demoré un año ahí. Me frustré un poquito con la maestría y dije, no, mejor me voy a mover. Y en ese movimiento fue hacia esta agencia, se llama Danilo Black, ahí demoré 10 años. De ahí entré a una empresa que son precisamente de varios fundadores, son de la Universidad de Montemorelos. Actualmente se llama Glue, ahí estuve trabajando creo que como dos o tres años prácticamente, o si no es que un poquito más. Y en ese inter ya estábamos también formando con Samuel ciertos proyectos y cuando prácticamente salí de Glue, pues ahí aprovechamos para iniciar el proyecto formal de NET, que en su momento pues éramos nada más mi carnal y yo. Unos meses después pues contratamos una persona y gracias a los dedos ahorita ya tenemos muchísimos proyectos y pues ya somos alrededor de casi 20 personas. ¿20 personas trabajando de la mano con tu hermano también todavía? Sí, sí, claro. Sí, Samuel está, estamos de lleno. Yo veo prácticamente el área de la operación, llevo toda la operación de los proyectos y Samuel se dedica al área comercial. ¡Wow! Increíble. Es increíble porque de comenzar dos nada más, ahorita tener 20 y eso fue, si no hice mal mis cuentas, entonces del 2000 al 2010, del 2000 al 2011, estuviste trabajando en esta empresa de diseño y luego de ahí comenzaste luego, luego con tu emprendimiento, tendrías nueve años de trayectoria, ¿es correcto? Sí, sí, claro. Sí, hay más o menos. Yo con NET llevamos, creo que son cinco o seis años más o menos. Sí, ok, muy bien. Mira, la verdad es que estuve revisando tu portafolio en tu sitio web y por ahí pueden revisarlo para nuestros dientes que nos están viendo, pueden entrar a net.mx y revisar la plataforma. La página es muy bonita, es muy chula, no sé qué tanta diferencia hay en precios y me gustaría, no sé si se pueda preguntar, David, para tener una plataforma con esa calidad porque es una plataforma muy bonita, muy agradable, a la vista, muy manejable. Vi que tenías clientes como H&B que para allá, quienes nos estén viendo en otras partes, H&B es un centro comercial más grande aquí de la parte norte de México como Walmart, de ese nivel, de ese calibre más o menos. Tienes también a Innova Sport que es como una empresa deportiva, también grandísima, están las mejores plazas comerciales de aquí de Nuevo León. Vi también a Nike, o sea, ¿cómo le hiciste para conseguir esos clientes? Híjole, con mucho esfuerzo, y mucho sudor de la frente, ¿no? Sí, fíjate, es toda una travesía, la verdad que si tú me hubieras preguntado en los primeros años si yo veía venir este gran éxito que hemos tenido gracias a Dios, este privilegio de tener y ayudar a esas marcas, la verdad, hubiera sido muy, muy difícil que yo te lo hubiera podido asegurar. Tal vez, tal vez ese es uno de los, no sé si consejos o cuestiones que nos llevó a tenerlas, tal vez el no, el no trabajar necesariamente con, con el, el a fuerzas quiero a estas marcas, ¿no? Sino hacer que tu propio trabajo hable de tal manera como si ya trabajaras con estas marcas. Yo creo que eso para mí siempre ha sido clave desde el día uno que platicábamos con Samuel para iniciar los proyectos, cuando nosotros hacíamos los proyectos, ¿no? Cuando todos los proyectos, todos los diseños, un par de años fueron hechos por mí, o sea, esa es una gracia, por así decirlo, ¿no? Que tenemos mi carnal y yo que pues sabemos cómo se hace, o sea, no, no es como que, ah, vamos a vender proyectos y no sabemos hacer el proyecto, ¿no? Gracias a Dios somos súper clavados en hacerlo y Dios nos ha dado los talentos para hacerlo. Y todos ustedes lo hacen desde código, o sea, todos lo toman desde cero y comienzan a proyectarlo o se basan por ahí en algunos trabajos ya recientes. que ustedes agarran plugins o así. Pues fíjate que hay de todo, dependiendo del proyecto es como se aborda, pero generalmente y ya mucho más a estas alturas con todas las marcas, pues todos los diseños, códigos, pues son personalizables. Ok, esto lo comentaba y para que no tenga un poquito de conocimiento en la parte del marketing digital, este, todo esto, hay muchas páginas que ya se hacen, por ejemplo, con Wix, con WordPress, que son plataformas en las que tú nada más puedes como que ir jalando los elementos para armarlo y a todo como que es un poquito a cierto punto repetitivo, ¿no? Entonces, en este caso, este, cuando se trata de marcas grandísimas como estas, no puedes como que tomar cosas genéricas, tienes que ser muy, muy, este, innovador, muy original, ¿no? con lo que estás haciendo entonces, este, esa parte, es bien, es bien importante, ¿no? También quiero saludar Natalia López Vázquez, que nos manda saludos desde Chiapas, muchas gracias por los consejos de todos los domingos, me gustaría emprender en algún futuro, pues ahí está, este, muchísimos saludos Natalia López, también te mandamos aquí el, este dato para que lo compartas y te ganan la asesoría con David, Peñate de Neycano, saludos desde Tapachula, Chiapas, Socorro Castillo, saludos desde Córdoba, Veracruz, muchos saludos, saludos a Yafet Martínez, a Diana Martínez, a Fanny Martínez, a Nayeli Ramón y a Annalisa Mena por estarnos viendo en esta tarde, ¿no? Me gustaría que me contaras un poquito, David, cómo le hiciste y te preguntaba yo hace ratito para brincar y dar ese gran salto, yo ahorita me dijiste que tú comenzaste haciendo calidad, o sea, haciendo desde el principio trabajando para clientes pequeños como si fueran clientes grandes, porque la gran ventaja es que tú puedes ser una empresa de un empleado, tres, cuatro, cinco, diez, y compararte en digital con una empresa que tiene quinientos mil empleados, entonces, y las plataformas pueden ser muy iguales, yo no voy a ver el número de empleados que tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hiciste tú para conseguir tu primer cliente grande? O sea, el primer cliente así poderoso, ¿qué hiciste? Sí, 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 fíjate que yo creo que la clave es que hay que reconocer que estamos en la economía del valor, no necesariamente es la economía del dinero, de cuánto vales económicamente, a nivel, hablando acerca de este mercado, de las agencias, acerca de, oye, cuánto valen los proyectos, yo creo que es clave entender que uno debe de, como agencia, elevar la conversación acerca de preocuparse cómo das valor a tu cliente, ¿no? Cómo estás desde la empatía, desde el reconocimiento de las necesidades que tiene tu cliente, ofrecer siempre más de lo que espera, ¿no? Y ofrecer esa calidad de primer mundo, ¿no? No solamente me refiero al diseño, no me refiero solamente a las plataformas, el cómo está codificada o cómo va a ser una campaña de marketing digital, no, sino a nivel de relaciones, ¿no? A nivel de esa cercanía que uno debe de tener con las personas, porque al final del día yo siempre digo, no es business to business, business to consumer, no es human to human, ¿no? Alrededor de cada empresa hay personas, entonces uno debe de cambiar ese chip, decir, yo creo que lo primero que me preguntaría, oye, si quieres trabajar con un Nike, si quieres trabajar con un HIV, con cualquier empresa que tú pongas en tu mente, es ubica que hay una persona detrás de allá, entonces una vez ubicando que hay una persona, pregúntate qué necesidades tiene, ¿no? Y yo recordando y haciendo como esa recapitulación, creo que uno de los primeros clientes que conseguimos grandes, entre comillas, es uno de los, de esos hallazgos o éxitos que tuvimos al momento de contactarlos es, dimos siempre más valor de lo que se esperaba y no solamente reducir nuestra relación a un asunto transaccional de cuánto vales, oye, cuánto vale tu proyecto, oye, sí, hay unas cuestiones que negociar hay un mínimo que debe de valer tu proyecto, pero sobre todo elevar la conversación a través del valor y a través de las relaciones y con, ¿a qué me refiero con relaciones? Siempre hay una, del otro lado yo siempre digo, tu cliente siempre es una persona que tiene objetivos, siempre le va a rendir cuentas a su vez a otra persona, entonces entender sus preocupaciones, acercarte con la persona y decir, oye, ¿cómo más te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar a lograr tus objetivos? Sentarte con ellos y decir, oye, a ver, este mes ¿qué tienes en la mesa? ¿Cómo te puedo liberar trabajo? Oye, es que no más, es caro, no es caro, no sé, o sea, salir de ese cuadrito acerca de que todo tiene que reducirse a un asunto de dinero, sino decir, ir más allá y estar muy cercanos a ellos para ayudar a su vez que ellos logren sus objetivos y a la manera que uno empieza a dar valor y dar valor y estar cerca de esos clientes de una u otra manera ellos mismos te van a buscar porque vas a empezar a darles valor en donde otras agencias que tal vez son muy grandes no lo están dando y eso nos sucedió de una manera muy puntual. Nosotros empezamos a implementar prácticas para ser más ágiles en la comunicación por dar tu ejemplo. En su momento cuando a lo mejor todavía los grupos de WhatsApp no eran tan comunes, nosotros empezamos a dar ese servicio de hacer los grupos de WhatsApp con nuestros clientes y estar a la mano de un chat para atenderlos y eso la otra agencia que era muy grande no lo tenía, la otra agencia mandaba al cliente un correo, le respondía como al otro día y ya para entonces la preocupación del cliente pues no se había resuelto y con nosotros empezó a desahogar muchas situaciones y lo empezamos a ayudar y ayudar de tal forma que nos convertimos pues en la agencia confiable y que le daba seguridad y que le ayudó a cumplir metas. Entonces diríamos que no importa el tamaño de la empresa la clave está en centrarse en la persona como tal y tener entendido que sin importar que sea Walmart, Amazon, Mercado Libre, quien está dirigiendo eso son personas. al igual que una empresa que tenga 2, 3, 4, 5 empleados son personas. Entonces dirías que la clave está en enfocarse en esas personas. Es correcto. Sí, fíjate, a mí que me ha tocado vivir muchas etapas digo ya tengo 41 años de cómo han evolucionado las agencias se ve una algo bien curioso ya se están rompiendo los estereotipos donde las agencias grandes son las más exitosas no hay agencias pequeñas por las cuales las marcas grandes se están accesando porque la retribución y el valor que se ofrece y también el nivel económico por la situación de mercado de demanda oferta hay mayor accesibilidad. Entonces yo diría que sí definitivamente el romper los paradigmas de que oye por qué tiene que ser lenta la prospección o por qué tiene que ser lento el servicio por qué uno puede ser ágil y yo creo que sobre todo sí también ofrecer la calidad como si fueses una agencia de primer mundo porque si tus procesos internos como agencia de revisión de calidad de oye detallitos como las faltas de ortografía tan editables o diseño como tú decías oye no le vas a entrar una copia de algo hay muchas cosas que sí efectivamente tú debes de ponerte la exigencia interna de actuar como si ya fueras esa agencia y ponerte al nivel de los clientes claro claro siempre estar creciendo sí sí yo creo que el nivel de clientes claro fíjate algo un tema reciente que tenemos mi carnal y yo es el learning el aprendizaje interno nosotros ahora que estamos teniendo gracias a Dios clientes cada vez más grande nos están llevando a un punto de crecimiento por el nivel de exigencia pero y a un nivel mayor de exigencia donde tenemos que aprender y yo soy el primero que debo de aprender más términos más conceptos que de otra forma nos dejan fuera automáticamente de la jugada para decir si te contratan o no te contratan entonces el aprendizaje interno en las empresas es clave para poder accesar a clientes de primer mundo también hablamos ahorita también David de algo más grande de lo que tenemos nosotros a veces en la cabeza muchas veces pensamos que marketing digital o branding digital es pues la página web y su cuenta de Facebook pero me gustaría que nos explicaras un poquito más qué es el branding como definición global y qué cosas se incluye nada más así porque sé que es un tema súper extenso pero podrías explicarnos un poquito más para darnos un panorama un poquito más claro de qué es el branding digital sí sí pues mira una manera de verlo son las negaciones siempre en las definiciones branding no es sólo logotipo branding no es sólo el nombre de tu empresa branding no es solamente cómo se ve tu empresa o qué lenguaje visual va a tener branding es lo que existe en la mente de las personas cuando hablan acerca de tu producto o servicio eso es o sea por ejemplo si tú tienes un servicio tienes una empresa y ya la bautizaste con un nombre ¿no? ok cómo cómo es el servicio cuando accesan cuando te contactan ¿no? cómo es la experiencia cuando entran a tu sitio web cómo levantas el teléfono cómo lo saludas todo todas esas interacciones la suma de todas esas interacciones ese es el branding todo lo que se construye alrededor de una marca ese es el branding ¿no? entonces cuando uno habla acerca de los mejores ejemplos de branding son aquellas esas empresas cuando a nosotros rápidamente se nos vienen a la mente cuando tú vas en tu carro o tu bicicleta y ves esos anuncios o incluso colores ¿no? por ejemplo dices a lo mejor ves algo rojo con un poquito de olas y rápidamente piensas en Coca-Cola ¿no? o sea son esas grandes marcas o ves la manzana y piensas en Apple ¿no? entonces esas marcas han construido branding pero no solamente a través de un desarrollo de un logotipo visual sino a través de toda la experiencia del consumidor como usuario consumidor exactamente ese es el CX que se llama Consuming Experience ¿no? cuando una empresa y uno lo puede hacer como emprendedor hablando así muy muy ahorita con la audiencia una empresa cuando estás desarrollando o iniciando tu proyecto es súper importante que consideres cuál va a ser la experiencia con tu consumidor ¿cómo vas a a tener muy bien identificado como te comentaba ahorita desde aquel ese correo electrónico cuando los vas a contactar ¿no? cuando te van a contactar a través de la página web tal vez cómo vas a contestar cómo cómo si vas a habilitar un WhatsApp corporativo cuál va a ser ese proceso como tan formal o informal de qué manera vas a platicar con ellos ¿no? entonces una marca muy bien cuidada debe de cuidar todos estos elementos y definitivamente una partecita pues es también el logotipo ¿no? finalmente cómo se va a ver cuáles son esos colores que van a representar tu marca y pues bueno hay mucha muchos temas atrás como el tema de la psicología del color el tema de la psicología de la de las formas también entonces yo creo que si podemos reducir un poquito las mejores prácticas acerca del branding es una considerar toda la experiencia del consumidor y número dos considerar cuál es el propósito que hay detrás de tu marca para que a través del logotipo a través de las formas representen ese propósito y ese sueño que tú tienes en mente ok excelente pues espero que con esta definición nos haya podido quedar un poquito más claro toda nuestra audiencia igual si tienen preguntas dudas comentarios los pueden dejar aquí abajo les van a aparecer nuestras redes sociales UMTV en Facebook UMTV en YouTube UMTV en Instagram para que nos puedan seguir por ahí y hacer las preguntas también tenemos saludos por aquí saludos a Carlos Tapia felicidades emprendedores desde Córdoba muchas gracias Socorro Castillo felicidades joven emprendedor a David y tenemos una pregunta de Elisa Mena dice ¿qué toman en consideración al escoger candidatos para trabajar con ustedes? aquí está buscando a lo mejor aquí una oportunidad de trabajo ¿no? sí se está aprovechando fíjate que sí de hecho tenemos una vacante de a Code Manager fíjate que lo que hemos descubierto en todos estos momentos de todos estos años y a través de muchos errores aprendizajes echar a perder es que más allá de los skills y el perfil están las personas nosotros nos preocupamos muchísimo más por quién es la persona qué valores tiene porque y definitivamente un conocimiento y una base del culture fit se le llama ¿no? donde la cultura los valores que tiene haga un fit con la cultura que nosotros tratamos de promover o encauzar en net pero más allá de ese término de cultura y del perfil nos preocupamos muchísimo por la persona qué hay detrás de la persona cuáles son esos valores que promueve o por los cuales se mueve ¿no? entonces cuando uno descubre eso a veces el conocimiento que tanta experiencia tienen pudiera pasar a un segundo término siempre y cuando la persona sea este haga un match incluso en el sentido del otro lado viéndolo de la persona hacia nosotros y su proyecto de vida cuadra y converge muy bien con el proyecto que nosotros tenemos como net pues se da una integración y una convergencia muy padre y retomamos un poquito la parte humana ¿no? que hablábamos ahorita por ejemplo ser humano con los clientes sin importar el tamaño que tengas darte cuenta que estás hablando con una persona ¿no? y ahorita regresamos otra vez a la parte humana con los empleados que estás hablando con una persona no estás hablando con un recurso humano por eso es que también muchas empresas han decidido cambiarle el nombre a este departamento que antes era recursos humanos ahora es capital humano ahora es este no sé asociados o diferentes tipos de nombres que han adoptado en base precisamente a esto ¿no? al tener a personas este que tengan una filosofía que aporte a la empresa más allá de sus conocimientos este técnicos ¿no? por así decirlo entonces ahí está la respuesta para quien nos preguntaba tenemos otra pregunta también tras la ola del COVID con el desempleo y todo esto ¿qué están haciendo ustedes diferente para salir adelante? porque me imagino que ustedes te expectaban de alguna manera ahorita ¿qué están haciendo diferente para poder sobreponerse a este problema? sí fíjate que nosotros rápidamente actuamos incluso salimos previamente a lo que el gobierno estableció como una cuarentena nosotros lo hicimos creo que una como una semana antes en la agencia de cerrar nuestra agencia nuestras oficinas e irnos todos remotamente ¿no? entonces lo primero que hicimos en su momento digo eso fue ya pues ya creo que tres meses yo creo que fácilmente ¿no? hicimos un plan de ofensiva defensiva ¿no? una le llaman como una especie de escenarios ¿no? control de escenarios es decir ok a ver tienes que reducir costos esa es como que la defensiva ¿no? tienes que optimizar costos ver cómo irte a ponerle lupa ¿no? todo lo que estás gastando como agencia ver qué servicios tienes que cortar algunos que no son de última necesidad y entonces una vez que hicimos ese plan de defensiva pues también hicimos un plan de ofensiva ¿no? de ok cómo podemos generar más clientes ¿no? cómo podemos cuáles son las puertas que tenemos que tocar que rápidamente pueden verse reflejadas en nuevos proyectos ¿no? y gracias a Dios fíjate nosotros realmente nos sentimos muy privilegiados porque la mayoría de nuestros clientes no cerraron o no contrajeron su economía sino simplemente la reenfocaron ¿no? por ejemplo un cliente como HEV pues sí hubo ciertos cambios internamente pero al contrario trataron de reenfocarse ahora para ofrecer más el servicio en línea ¿no? entonces tenía necesidades nuevas en la cual nosotros al estar muy atentos contactándolos ofreciendo como te comentaba ofreciendo valor están siendo muy ágiles estuvimos muy cerca de ellos para y es al día de hoy que gracias a Dios tenemos proyectos con ellos entonces con cada uno de los clientes al hacer una lista hacer un listado empezamos a tener esa esa proactividad de decir oye a ver adelantémonos ¿no? nosotros demos valor ofrezcamos con ciertos clientes en específico cuál es nuestra visión de cómo ellos pueden mejorar a su vez su negocio y tener mayor oportunidad en medio de la cuarentena y todo iba hacia la mayor parte iba hacia lo digital ¿no? entonces si un cliente a lo mejor no tenía tan desarrollada su estrategia digital me refiero a ventas o me refiero a oportunidades de negocio nosotros lo que hicimos le presentamos un reporte de una manera muy proactiva como parte ya del servicio que tenía y eso la verdad al estar muy cerca a través de la empatía y el descubrimiento de sus necesidades nos generó más trabajo y gracias a Dios en lugar de decrementar los trabajos los proyectos que teníamos se incrementaron ¿no? a punto que estamos creciendo y contratando más personas excelente entonces a ustedes en este caso les benefició de alguna manera porque todo se está trasladando más y ahorita por el sentido de urgencia al mundo digital entonces ustedes tienen soluciones o herramientas que a lo mejor en algún momento no eran necesarias como lo comentaba en el chat cosas así que ahorita son muy necesarias para poder seguir atendiendo al cliente como se espera ¿no? sí yo creo que más que beneficiarnos gracias a Dios ya tenemos ciertas prácticas es algo que yo con mi carnal reflexiono mucho ¿no? ya tenemos ciertas prácticas de trabajo remoto ya tenemos ciertas prácticas de trabajar por resultados ciertas prácticas de estar cerca de los clientes entonces al venir esta situación si nos pusimos en un mood más hacia la ofensiva ¿no? entre los dos y entre todo el equipo ¿no? decir a ver despertemos ¿no? seamos ágiles ¿no? en la respuesta y simplemente pues nos llevó a ser más proactivos de lo que veníamos siendo ¿no? pero ayudó muchísimo que ya teníamos ciertas prácticas para que no nos agarrara como que mal parados la situación excelente pues qué interesante muy interesante David este no sé si pudieras compartirnos con tu experiencia yo veo ahorita de momento puro éxito ¿no? que es lo que casi siempre vemos cuando vemos a los emprendedores ¿no? utilizamos a Steve Jobs como ese hombre exitoso en sus escenarios presentando pero cuando nos adentramos un poquito en su biografía en lo que él vivió vemos que pues tuvo momentos muy fuertes de crisis ¿no? fue despedido de su empresa de todo esto entonces nos gustaría que nos compartieras tu momento de crisis más fuerte como a lo mejor tú puedes una experiencia que te haya llevado al borde a lo mejor de decir este no pues ya aquí paramos con este proyecto o que haya sido un parteaguas para que tú estés hoy aquí o un error que hayas cometido no sé claro 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 sí no no yo creo que muchísimos todos los días tengo muchísimos errores y soy de las personas que intenta tener como esa práctica diaria lo más que pueda hay ideas que realmente sí se me va el rollo como todos pero esa práctica diaria de reflexión de cómo llegar a ver hoy qué situaciones pude haber hecho mejor o en cuáles no he sido que no me ha permitido estar totalmente presente tanto como en mi familia con los proyectos o haber actuado de la mejor manera pero sí hablando de yo creo que situaciones más más grandes yo creo que pudiera recordar ahorita alguna donde uno de los nuestros clientes que teníamos en cierto momento de net con la cual sí despegó la agencia por así decirlo donde nos hicimos muy grande empezamos a tener muchos proyectos pero solamente con ese cliente es decir la nómina y el porcentaje de proyectos que teníamos en esos meses con ese solo proyecto con ese solo cliente yo creo que eran como un 60 70% tanto de fotografía de proyectos de sitios web brand content estrategia de contenidos en fin diferentes estilos de proyectos con diferentes equipos de trabajo pero no fue no nos fue muy bien en algún momento hubo una situación muy circunstancial del proyecto que nos llevó a deteriorar la relación con el cliente porque al final del día aunque eran diferentes clientes internos pues si llegaban hacia un solo cliente hacia arriba y al haberse deteriorado la relación o las circunstancias que sucedieron en ese momento pues si nos llevó a cortar de tajón esos proyectos entonces híjole yo creo que el aprendizaje el error de nosotros por una parte pues fue como aquella frase de poner pones todos los huevos en una sola canasta y todo el riesgo de apostar la relación en un solo proyecto o un solo cliente que la verdad siempre siempre está por ahí esa tensión que yo siempre veo uno toma las decisiones pero midiendo los riesgos y ni modo yo creo que el emprendimiento todos los días cuando eres tu propio jefe o cuando no tienes como es delegar esa manera de delegar a alguien más la responsabilidad siempre entiendo mi hermano yo siempre apostamos con tomar las mejores decisiones en base a la información que tenemos en ese momento considerando todos los escenarios posibles entonces la decisión siempre se tomó como oye pues esta es con la información que tenemos esta es la mejor apuesta que tenemos y puede suceder eso en este momento y pues ni modo nos llegó el momento en que sucedió nos cortaron los proyectos y de ahí el aprendizaje que tuvimos es que como ahora en la cuarentena nos llevó a actuar de una manera más ofensiva con ahora con ese aprendizaje para buscar pues ser más distribuidos en los tipos de proyectos que tuvimos y no depender del solo cliente y no depender del solo cliente ese es el mayor aprendizaje que tuvimos y pues bueno por otra parte como damos muchísimo valor en diferentes áreas es a veces complicado no ir creciendo a la par de como los clientes nos empiezan a exigir y pedir un cierto servicio entonces es algo que creo que nunca terminará con conforme vayamos creciendo también y mientras que sus productos o todos los servicios que ustedes ofrezcan sean de calidad porque su filosofía es entregar trabajos bien hechos y originales entonces creo que siempre va a haber clientes satisfechos que quieran a lo mejor otro producto o servicio que ustedes ofrezcan entonces como decirle que no también a un cliente la clave sería entonces buscar más clientes para no depender de uno solo si exactamente pues si en esas andamos aprendiendo y así como esas situaciones hay otras a menor grado a mayor grado pero pues si yo creo que cada momento es una oportunidad para aprender algo nuevo excelente excelente David pues bueno quiero mandar saludos a Fingra Jeda Piedra muchas gracias por estarnos viendo lamentablemente por cuestión de tiempo tenemos ya que ir cerrando la transmisión por último nada más quería preguntarte cómo podemos encontrarte si nos puedes compartir tus datos para nuestra audiencia claro que sí el Instagram que creo que es el medio donde más tenemos movimiento como agencia es net con doble t mx en Instagram y mi cuenta personal es davidjgc donde a veces comparto digo cosas personales pero también es una cuenta abierta donde comparto proyectos y aprendizajes que tengo excelente david pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en verdad que ha sido de mucho de mucho crecimiento esta charla la verdad es que esto del branding digital es un mundo gigantesco y muchas veces pensamos que nada más es la marca ¿no? el nuevo tipo ¿no? y es algo que va mucho más allá entonces pues muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento y por ahí pues david está en la mejor disposición para quien tenga alguna duda ya nos dejó por ahí sus redes sociales así que muchísimas gracias por estarnos viendo nos vemos la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora esto fue Empiria podcast para emprendedores muchas gracias chau 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 chau